Detrás de mi pellejo anda sobre Celsabueso en esta carretera ¿Quién sabe en qué laredo le cantaron al gobierno? Ni jale con la hierba, ya los vales me dijeron Esconde tu pescuezo, la federal te busca Los sardos andan perros, mejor coge tus chivas Y vete a otro pueblo En una mañana me dijeron en Tijuana Piden lana por tu vida El jefe de la mafia no quiere ni una mancha Ya te dio la despedida Tanta pregadera me avienta la frontera Por no caerme muerto en una balacera De andar de narco y estoy en una guerra ¡Ay, Sansón! ¡Ay, Sansón! ¡Escóndeme, por favor! ¡Ay, Sansón! ¡Ay, Sansón! ¡Escóndeme, por favor! Rungo a la autopista va San Diego de volada La migra no hace olas Quizás fue la timada Quizás fue una jugada Y después vendrán en volar ¡Ay, más adelante me andaban esperando! Con las metralletas acapultando Me quise echar pa' atrás Y me tumbaron en un barranco ¡Ay, cómo sangra la noche en California! Se hunde como navaja Araña la memoria Me abre la panza Me guisca la garganta Tanta pregadera me avienta la frontera Por no caerme muerto en una balacera De andar de narco Y estoy en una guerra ¡Ay, Sansón! ¡Ay, Sansón! ¡Ay, Sansón! ¡Escóndeme, por favor! ¡Ay, Sansón! ¡Ay, Sansón! ¡Ay, Sansón! ¡Escóndeme, por favor! Ay Sansón, ay Sansón, escóndeme por favor